Mi nombre es Julio González y soy de Barquisimeto, Venezuela. Yo primero vine a Atlanta en el año 2002. Vine con el propósito de ir a la universidad para hacer un posgrado de teología, aunque verdaderamente tenía otra misión, de conocer a una chica hermosa, que por cierto que ahora es mi esposa, que se llama Ashley. Y Ashley y yo tenemos ya tres años de casados. Humanamente hablando, Ashley ha sido la bendición más grande de mi vida. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Es una mujer fenomenal, es una mujer súper inteligente, una mujer a quien admiro de verdad. Si tú ves la pasión de Ashley, las cosas que a ella le gustan, puedes ver en su vida, ha ido a China, a África, a diferentes países del mundo, ayudando con sus habilidades en el campo de la medicina a personas que tienen necesidad. Más recientemente, Ashley estuvo en Haití, cuando el terremoto que sucedió al principio de este año. Y el terremoto fue un día martes y el día viernes, Ashley estaba con un equipo de una organización de ayuda humanitaria ayudando a la gente de Haití. Obviamente, Ashley es una mujer de la que estoy súper orgulloso y estoy súper agradecido que Dios la escogió a ella para ser mi esposa. Tenemos un bebé, se llama Lucas. Lucas tiene un año y cinco meses. Y mi esposa está embarazada, esperando nuestro segundo bebé, que también va a ser un varón. Entonces, estoy súper emocionado acerca de todas estas cosas que están sucediendo. La vida está pasando, boom, 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 muy rápido. Tuve el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano. Mi familia llegó a una iglesia cristiana cuando yo tenía nada más de tres añitos. Y recuerdo que a la edad de seis años, en lo que llamábamos nosotros devocional familiar, tuve un momento con Dios que nunca se me olvidó. Recuerdo que ahí en el sofá de mi casa, oré y le pedí a Dios que entrara en mi corazón, le pedí que entrara en mi vida. Y es una de esas escenas que nunca se te olvida, ¿sabes? Crecer en esa iglesia fue de gran impacto para mí. De hecho, cuando llegué a la etapa donde decides qué hacer con tu vida en términos de carrera y de profesión, decidí que otra cosa mejor que hacer para la gente o en mi profesión, que lo mismo que mi pastor había hecho por mí y por mi familia, ayudar a personas a conectarse con Dios, a conocer a Dios. Entre las cosas que me gusta hacer, definitivamente sube a la categoría número uno el fútbol. Soy un fanático apasionado del fútbol. Y es algo interesante porque en mi país, en Venezuela, el béisbol es el primer deporte, pero yo nunca jugué a béisbol. El fútbol me encanta. Y en Venezuela está creciendo mucho el fútbol también. Entonces, es emocionante. Soy fanático del avionotinto. Por supuesto, el avionotinto todavía no ha estado ahí con los grandes. Pero le voy a Argentina. Cuando no está el avionotinto jugando, le voy a Argentina. Por supuesto, Messi, un fenómeno. ¿Quién lo puede negar? Y también soy fan del Barcelona. Buen fútbol. Me encanta el buen fútbol. La primera vez que vine a North Point fue en el año 2002. Y fue algo interesante porque la iglesia, en cierta forma, rompió todos los paradigmas que yo tenía de la iglesia. Sin embargo, me encantó cómo se enseñaba y cómo se predicaba la palabra, que era una parte que me apasionaba a mí. Y me parecía súper impresionante que personas tras personas estaban viniendo y teniendo un momento de conexión, un momento de encuentro con Dios. En el 2007 tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el staff de la iglesia. Y he estado trabajando en el staff internacional. Parte de mi trabajo es desarrollar iglesias y líderes en América Latina. Exportar los principios y los valores y las diferentes prácticas ministeriales con las que trabajamos en North Point. Con el deseo de que éstas puedan añadir valor a las vidas de estas iglesias en el mundo hispano, en el mundo de habla hispana, en América Latina y en España. Entre esos viajes por América Latina, hace dos años, conocí a un grupo de líderes fenomenal. Un grupo de ticos que son otra cosa. Fenomenales. He estado compartiendo con ellos, ayudándoles en esta visión que ellos tienen de comenzar una iglesia. Y a través de este último año especialmente, Dios fue haciendo más y más claro esta oportunidad que estaba abriendo para mi esposa y para mí en Costa Rica. Y hace poco decidimos que era una oportunidad que queríamos tomar y poder mudarnos allá a Costa Rica y unirnos a este grupo de líderes para comenzar a hacer la misma visión que teníamos nosotros desde el principio. El deseo que tenemos es poder ayudar a conectar personas con Jesús, servir de puente para que personas que no conocen de Dios puedan conocerle. Y también ayudar a otras iglesias a medida que vamos nosotros creando diferentes recursos para que otras iglesias también puedan comenzar a pensar diferente acerca de la forma como están alcanzando a sus comunidades.